Esta familia y este negocio no triunfarán a no ser que esté al mando. Voy a recuperar todo lo que me pertenece. Es tu última oportunidad para dejar de ser el títere de tu madre. Debes dejar Bengu Beauty. Y que las cosas sean como deben. Eso por encima de mi cadáver. Solo somos piezas en vuestro tablero. Esta es mi compañía. Yo la he levantado con sangre, sudor y lágrimas. Todo lo que ha creado esta familia ha sido con sangre. Hijo. ¿Pero qué has hecho? La muerte de nuestro hijo nos ha dejado destrozados. Silde Mantini ha huido. Silde me obligó a confesar todo. El vídeo está en su portátil de Bengu Beauty. La encontraré. Estoy a un paso de acabar con esta pesadilla. Esta familia y este negocio no triunfarán a no ser que esté al mando. Tu padre está destrozando nuestra empresa. Asumiré el cargo de Theo. Tú eres mi vida. O estás a mi lado. O ni te molestes. Tu discurso estuvo genial. Usted tiene un 2% de acciones de Bengu Beauty. Póngame un precio. La verdad. Me ocultas cosas. ¡Chile, vuelve aquí! Pensaba que la muerte de Andú cambiaría a mi familia. La cosa es... ¿Cómo vas a dejar que te cambie a ti? Es hora de que veáis de lo que soy capaz. De que veáis lo que habéis creado. No eres tan distinta a tu padre. Decides que es lo mejor para todo el mundo. Debes dejar que las cosas sean como deben. Eso por encima de mi cadáver. ¡Esto es mi compañía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!